Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Vaya por delante que no soy el único quien piensa que Joan Laporta es uno de los mejores presidentes de Barcelona, por no decir el mejor. Y en su mandato el club ha bebido su época más gloriosa, ganando Ligas, Champions, Triplete y Sextete en la misma temporada. Y a día de hoy ningún club del mundo lo ha logrado. Luego se fue por motivos que todos conocemos y ha vuelto a presentar en el 2015 con esta directiva que ganó gracias al triplete logrado por la MSN. El mejor tridente de la historia del fútbol que podría estar de vuelta muy pronto. Luego han venido las cagadas, la mala planificación de esta misma directiva y el resultado fue tres años seguidos cayendo en cuartos de Champions League. Dando una imagen penosa. Y ahora viene que probablemente será el bombazo de este mismo año 2019. Según un medio deportivo muy importante, Joan Laporta podría estar preparando su vuelta a la presidencia del Barcelona mediante moción de censura. Y no solamente eso, sino vendría con la mano de Pep Guardiola como entrenador y una leyenda del club como es Carles Puyol como director deportivo. Yo lo firmaría ahora mismo. ¿Y ustedes? Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.